Este fin de semana el Hospital Rubén Cruz Vélez se une a la Jornada Nacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla y el hospital atenderá en los tres puntos de salud del corregimiento de La Marina, Nariño y Agua Clara, al igual que en la sede principal del Hospital Rubén Cruz Vélez. Sí, porque tenemos entendido que el mes de abril hay una vacunación, una jornada nacional de vacunación que se realizará el día 22 de abril. Se preguntarán que por qué vamos a hacer una jornada masiva de Fiebre Amarilla este sábado. Resulta que el día de ayer nos llega un comunicado del Ministerio de Salud de Secretaría de Salud Departamental, donde nos informan que se han presentado casos masivos de fiebre amarilla, sospechosos, descartados y confirmados en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Afortunadamente en Colombia los casos han sido descartados. Entonces, a raíz de esto el Ministerio toma medidas como prevención, enviando a todos los municipios, ciudades, a todo Colombia, de que debemos hacer una jornada masiva contra la fiebre amarilla. Esta vacuna no tiene ningún costo y los horarios que manejará esta jornada es de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua. Deben de traer en lo posible el carnet de vacunación. Recuerden que esta fiebre amarilla es una vacuna que tiene una inmunidad para toda la vida. Lo importante es que tengan presente, si no traen el carnet, que recuerden si sí fueron vacunados o no. De igual manera nosotros tenemos varias formas de verificarlo, que es a través de la página del PAI web, que es donde aparecen los usuarios que hemos vacunado y allí aparece su antecedente vacunal. Y si no es el caso, entonces con su carnet también nos podemos ayudar para la vacunación. Se extiende la invitación para que la comunidad asista a esta jornada de vacunación contra la fiebre amarilla, que se realiza a nivel nacional para prevenir enfermedades a futuro. Hago una aclaración bien importante, que no solamente, o sea, el objetivo principal es fiebre amarilla, pero además de esto, si tienen niños pendientes por vacuna, si tienen un niño atrasado, que no estén al día, o también en su defecto los adultos que requieran de dosis de tétano, entonces es el día que deben de aprovechar para también venir y vamos a no solamente hacer la vacunación contra la fiebre amarilla, sino también continuar o iniciar esquemas tanto a niños como a adultos.